¿Dónde están las mujeres de Arjona que vinieron con su respectivo encarte al lado? Por favor, ¿dónde están? Que vinieron con su encarte, claro, mira dónde están, ay hombre ¿Y dónde están las que vinieron solteritas, que no tienen que ver con ninguno? Sal con tus amigas, busca a quien te invite, tómate unos tragos Dile al que te escuche, que por fin saliste Y ese gran encarte que me convertí En encarte, después de cuatro tragos de antioqueños vamos a ver quién llama a quién Tócase la nuevecita a las mujeres de Arjona, ¿qué dicen? Bueno mi amor, la verdad es que este cuento es mío Y lo he hecho como me dé la gana Ay tú no quieres convencerte, y yo estoy más que convencido Que aunque amé todo, todo de ti, ya te puse en el olvido Poco a poco ibas mirando, ese sentimiento que entregado te ofrecí Tú jugaste a no quererme, se invirtió la cosa y ahora no te quiero a ti Sal con tus amigas, busca a quien te invite, tómate unos tragos, anda y sé feliz Dile al que te escuche, que por fin saliste de ese gran encarte que me convertí Ponte más bonita, dedícate tiempo, que eso reclamaba cuando estaba yo Que te vaya lindo, busco otros amores, que con ese tiempo todo se acabó Acento toda culpa que me vas a hallar, acento que me busquen frente a los demás Que ya eso no me importa Más nada que decir Sal con tus amigas, busca a quien te invite, tómate unos tragos, anda y sé feliz Dile al que te escuche, que por fin saliste de ese gran encarte que me convertí Ya, encarte, después de cuatro tragos, vamos a ver quien busca a quien Hay canas Y como decía Martín Elida, no es dar el paso Si no deja la huella Y bien dejada Pa' que cuando uno no esté lo recuerde Y hasta lo llore Hombre Hombre Dedícala pues Hombre que vaina Te quedaste en el pasado Y ahora lloras por tu duelo Te juraste mi necesidad Y en mi vida soy primero No lastimes más tu herida Quieres un poquito, bello, olvídate de mí Ya las cargas se ajustaron Vuelvo y te repito que ya no te quiero a ti Sal con tus amigas, busca a quien te invite Toma tu unos tragos, anda y sé feliz Dile al que te escuche, que por fin saliste de ese gran encarte que me convertí Ponte más bonita, dedícate tiempo Que eso reclamaba cuando estaba yo Que te vaya listo Con tus amores Que con este tipo todo se acabó Y eso sí A mí no me llamen ni me escriban Porque se puede llevar su bloqueada, oye Y te dedico a un TH mi vieja Estamos hablando ¡Una bulla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!